Música Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. La liturgia de este segundo domingo de Adviento nos invita a continuar nuestra preparación para la venida del Señor. En la vida diaria encontramos obstáculos que nos impiden caminar hacia el Padre. San Juan Bautista nos invita a la conversión para recibir así la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Caminamos hacia el sol esperando la verdad La mentira, la opresión, cuando Él venga cesará. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al segundo domingo de Adviento. Hoy el Señor nos invita a profundizar en este camino de preparación a la Navidad. Y vamos a iniciar esta celebración encendiendo la segunda vela de la corona que nos va indicando que el Salvador, el nacimiento del Salvador, está cercano. La tierra, Señor, se alegra en estos días. Y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vigilantes, encendemos la corona del Adviento. En sus sirios ofrecemos cuatro etapas y un encuentro. Vamos entonces para celebrar con dignidad, a entrar en nosotros mismos y reconocer delante de Dios y delante de nuestros hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre viviendo, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Señor Todopoderoso, rica en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíenos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura, el profeta Baruch transmite un mensaje lleno de consolación y esperanza. Él dirige su mensaje a los desterrados para darles fuerza y ánimo con las promesas mesiánicas. Escuchemos. Lectura del libro de Baruch. Jerusalén, despojate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén. Sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse todos los montes elevados y a las colinas encumbradas. Ha mandado llenarse a los barrancos hasta llenar el suelo, para que Israel camine con seguridad guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje a los árboles aromáticos a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría y la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios. Y grabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Como los cautivos en la primera lectura, nosotros también somos peregrinos caminando hacia Dios. San Pablo, a través de la carta a los filipenses, nos exhorta a crecer en amor fraterno, a fin de que estemos más preparados para la venida de Cristo. Escuchemos con atención este mensaje. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, siempre que rezo por todos vosotros lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción. Que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús. Y esta es mi oración. Que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a la gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Todos verán la salvación de Dios. En el segundo y tercer domingo de Adviento, oiremos al predicador del desierto, Juan Bautista. Él proclama el arrepentimiento y cambio de vida como preparación para la venida de Cristo. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, me da vida y libertad. Tu palabra, tu palabra, Señor. Tu palabra, tu palabra, Señor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide y Lisanio virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anásica y Fas, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hallanen sus senderos. Elévense los valles. Desciendan los montes y colinas. Que lo torcido se enderece. Lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Siéntese, mis hermanos. Hoy seguimos ya entrando en la dimensión del Adviento. El Adviento es el tiempo de espera, pero siempre es Adviento para los cristianos. De hecho, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, esperamos en el Señor, siempre que lo hayamos conocido y hayamos podido ver en la historia cuánto ha actuado. Y vemos nosotros, como en la primera lectura, está haciendo una referencia en el libro Baruc de cuando ya los que habían estado en el cautiverio, en Babilonia, humillación tremenda, porque Dios le había dado la tierra. Llegaron con Moisés a la tierra, los jueces, los reyes se establecieron todo allí y finalmente el pueblo se fue, como una gran humillación para Israel, se fue al destierro, Babilonia. Y ahí estuvo 70 años, fue una gran crisis, fue un llanto, fue un luto. Como Dios falla sus promesas, Él había prometido esa tierra. Sin embargo, ahora en el anuncio de que se vuelve otra vez, vuelve a renovarse todo el camino de decir ciertamente Dios está vivo, las promesas suyas son reales, el Mesías de verdad vendrá, y este llanto se transformó en alabanza y júbilo. Cuando Dios cambió la suerte de Sion, le cambió la tristeza en alegría. Y entonces el pueblo se esperanzó y caminó hacia la tierra prometida con la esperanza puesta en las promesas del Señor. Pero la promesa del Señor no era solamente poseer esa tierra, sería muy pobre el plan de Dios. Si solamente pensáramos que esa es la tierra única que se puede poseer, ese es un signo muy grande de lo que tenía que venir. Nosotros estamos llamados a otra tierra, a otra realidad, a otra dimensión, es otra Jerusalén. No es esa Jerusalén, es la de arriba. Estamos nosotros ahora, después de Jesucristo, después de que hemos visto la grandiosidad de la visita de Dios en la tierra a través de Jesucristo, vemos nosotros cómo podemos mirar el futuro con más esperanza de la que tenían incluso los israelitas. Porque las promesas dadas a nosotros, al pueblo de Dios, son mucho mayores que las dadas al pueblo de Israel cuando se les daba la tierra prometida. Nosotros esperamos una herencia de gloria, nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo, un mundo nuevo que se va a revelar. Y por esto Adviento es el tiempo de esa esperanza. Nosotros somos los cristianos, los que tenemos que dar al mundo signo de lo que es la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser, nosotros los cristianos, podemos ser incluso aquellos que hacemos tropezar a los demás? Porque nosotros estamos llamados a ser signos de esperanza. A creer, a dar a entender al mundo que con nuestra vida que de verdad estamos esperando. De verdad hay esperanza en nosotros. Y sobre todo en los sacerdotes, cuanto más, no todos los sacerdotes, no todos los laicos, hemos dado testimonio. Y hemos alejado a mucha gente con nuestra manera de vivir la esperanza. De una manera tan pobre de vivir la esperanza, tan limitada de vivir la esperanza. Por eso el Adviento es un tiempo para acrecentar esta esperanza. Para dejar de ser antitestimonio con los demás. Y para poder inspirar a los demás la adhesión a Cristo. Para poder inspirar a los demás el deseo de conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. Cuando nosotros somos antitestimonio, lo que hacemos es que la gente se aleje de Cristo, abandone Cristo y vaya para cualquier sitio, para cualquier otro sitio. Porque va a decir, si esos son los cristianos, yo no quiero conocer a su líder. El Señor nos invita a conformarnos, conforme a su conducta, a sus actitudes y a su manera de actuar y de vivir. Nosotros somos llamados a vivir de una manera tal que con nuestra manera de vivir nosotros podamos decir a los demás, podamos decir con nuestra propia vida que hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús es el Señor. No hay otro nombre dado de los hombres. Y es una pena que nosotros siendo los cristianos que estamos llamados a llevar a la gente a Cristo, es una pena que podamos llegar a ser nosotros los que candalicemos, o que podamos llegar a ser nosotros los que alejemos de Cristo. ¿Saben por qué? Porque si Cristo es el único camino que va al Padre, si Jesucristo es realidad su nombre en el cual no hay otro nombre dado de los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Jesucristo, y nosotros alejamos a la gente de Cristo, estamos haciendo el peor daño a la humanidad, al ser humano. Cada ser humano que se aleja de Cristo por culpa nuestra, nosotros Dios, yo creo que nos pedirá cuentas de eso. Y tenemos que pedirle al Señor en este tiempo, no con miedo, no con terror ni horror, sino con capacidad de abrir el corazón, descubrir cómo es el vivir con esperanza. Vivir con esperanza es vivir simplemente no siendo determinado por las situaciones, las tormentas no nos deben agitar. El que espera en el Señor, esté en la bonanza o esté en la dificultad, esté en la abundancia o esté en la escasez, esté en los problemas o en el fracaso o esté en el éxito, siempre y en todo momento su confianza está puesta en el Señor. Y nosotros estamos llamados a despertar esa confianza, a acrecentar esa confianza. Y Juan Bautista es el que viene a anunciarnos cómo comienza la cosa, convirtiéndonos, porque tiene que haber conversión en nuestra vida. De nada vale que yo diga soy cristiano y con mi vida yo no estoy diciendo que soy cristiano, y no enderezo lo que está torcido. El tiempo de cuaresma es un tiempo para conversión, pero el tiempo de Adviento también lo es. Es un tiempo para enderezar caminos, para poder reflexionar cuáles son los caminos nuestros que están torcidos, cómo enderezarlos, cómo transformar esos defectos en virtud, porque a veces incluso una realidad, un sentimiento o una realidad que parece un defecto, el Señor puede convertirlo en bendición. Por ejemplo, una persona que es muy violenta, puede ser un poco violenta, puede ser que el Señor transforme a esa persona en una persona muy proactiva, y esa energía que tiene, en lugar de proyectarla hacia el daño de los demás, lo pueda proyectar hacia una energía de trabajo capaz de llevar a hacerle grandes proyectos. Dios puede hacer cambios en nosotros y tenemos que esperar en ellos. Dios puede, incluso en momentos, una persona con mucha sensibilidad, muy melancólica, quizás uno dice, ¿y qué le pasa? Y se deprime, y no sabe manejar eso, y de repente Dios toca eso y se transforma en una persona profundamente sensible, artista, cualquier realidad. Dios es capaz de orientar nuestras vidas y sacarles el mejor provecho, pero para eso tenemos que vivir la aventura de la transformación. Si nuestra vida no se transforma, si nuestra vida siempre es igual, entonces nuestra vida, nuestra relación con Cristo no está surtiendo efecto, porque quien está con Cristo, necesariamente Cristo le cambia. Quien está con el Señor, necesariamente el Señor le cambia. Es como con quien se pone bajo el sol, diez minutos, no puede no ponerse colorado, rojo, negro, lo que sea, pero tiene que cambiar. El que se pone bajo el sol, le duele la piel, es afectado. Entonces nadie puede ponerse bajo el sol de justicia, sin que le afecte, sin que le cambie algo. Si no, usted se puso un protector, y ese protector es el pecado. Y no está tomando los rayos del sol de justicia, que le van transformando el pecado en justicia de Dios. Dios quiere que en nuestra vida haya un cambio. Cuando hay cambios en nuestra vida, nosotros vivimos la vida de una manera animada. Cuando nuestra vida sigue siendo todo igual, hay desánimo. Cuando nuestra vida sigue siendo toda la misma, con los mismos defectos, con los mismos pecados, viene el momento del desaliento. Y uno es capaz de decir, mi vida no sirve nada. ¿Para qué estar con Cristo? Soy el mismo de hace 30 años, y hasta peor a veces. Entonces hay que descubrir toda la fuerza de la gracia que transforma el corazón, el interior nuestro. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer la Navidad, y estamos preparando la Navidad, pero hay muchos que la preparan para la fiesta. Preparan el exterior. Y si usted celebra siempre la Navidad de la misma manera, definitivamente usted va a tener siempre la misma experiencia. Haga las cosas de la misma manera, y seguirá obteniendo los mismos resultados. Prepare una fiesta de Navidad externa, de música y bullanguería, y seguirá sintiendo el mismo vacío en el corazón. Ahora, vaya derechito en su corazón, con el corazón en la mano, vaya derechito a ese pesebre, y vaya preparándose a esa experiencia de la cercanía de Dios, que representa la Navidad, y haga ese contacto con Cristo en esa fiesta, que ese 24 en la noche, usted amanezca lleno del Espíritu Santo, que usted amanezca transformado, fruto de una preparación. Hay mucha gente que los buenos propósitos se le ocurre a hacer los 24. Todo es, compran el refresco, compran aquí, los pateles en hojas, el cerdo, y todo, y van preparando, y de repente cuando están en la fiesta, cuando dicen, bueno, yo tengo como propósito, ¿qué propósito? Usted no ha preparado fiesta, usted ha preparado lo exterior de la fiesta, pero la fiesta está adentro, la fiesta está en el corazón, la fiesta está en el interior. Y si el Espíritu no está en ti, y no toca tu corazón, y no te transforma, no hay fiesta. O al menos hay que salir a buscar otra fiesta. Y esa fiesta no cambia, no llena, no da paz, no da alegría, no permanece. Esa fiesta acaba. Cuando acabó la música, apagaron la música, ahí mismo se apagó la fiesta. Se va todo el mundo a la casa, y todo el mundo yendo para su casa, parece dormir, y se acabó. Digo, ¿quién se va a dormir? Porque hay quien amanece, y no precisamente en la presencia del Señor. Por eso, la Navidad es una fiesta muy particular, y definitivamente el comercio nos lo ha robado. Nos lo ha robado, los antivalores nos lo han robado, y le han sacado, es como a una fruta, no sé, imagínese una fruta, en donde de repente, lo que es lo jugoso, lo que se come, se lo han sacado, y han dejado la semilla y la casca. Y con eso, nos conformamos. Y no descubrimos el valor auténtico, de la Navidad. Navidad es un tiempo, en el que Dios se acercó al mundo, y le dio la oportunidad al corazón, del hombre a tener luz, luz propia. Ojalá descubriéramos esto. Ojalá descubriéramos, la energía, la fuerza que hay, y el ánimo que provoca en un cristiano, cuando Cristo Jesús le va a transformar. Y que transformen a los obispos, que transformen a los sacerdotes. Porque en la medida, en que usted tiene más responsabilidad en la iglesia, si usted no vive, en la responsabilidad más daño hace. Por eso, si el Papa no hiciera su trabajo, haría más daño todavía que cualquier otro. Y así los obispos, y así los sacerdotes. Y muchos sacerdotes, a lo largo de la historia, sobre todo en algunos países, y aquí también ha ocurrido, ha habido tristes abusos, abusos sexuales con menores, ha habido tristes antitestimonios, que han generado que ahora, ya, aunque ya se conviertan todos, aunque todos caminen bien ahora, han generado una maledicencia, sobre todo en las redes. Cuando usted va a las redes sociales, y sale cualquiera, un obispo, allá abajo, eso son insultos, eso se acabó todo. Y siguen recordando siempre, que la Inquisición, que si no sé qué, que si todos los episodios oscuros, que no son tantos, pero los hay, es cierto, y no podemos negarlo, pero son sacar siempre, los mismos, con las mismas actitudes, que los cura pedófilos, y es cierto que los hay, y es una pena que los haya, es una pena que haya, sacerdotes, y haya, eclesiásticos, que hayan escandalizado, a los pequeños. Definitivamente, a los que no hemos actuado bien, Dios no pedirá cuentas, Dios pedirá cuentas, porque Dios también premiará, al que ha trabajado, para la edificación, de la fe del pueblo de Dios, eso entre los laicos también, no es un trabajo solamente de los curas, o de las monjas, es un trabajo de todos, los laicos, muchas veces llegan, a donde no llega el sacerdote, cuando usted verá un sacerdote, en una peluquería, no lo va a ver, entonces, ¿quiénes son, las que tienen que dar testimonio ahí? Las mujeres cristianas, que van al salón, y allí es que dan testimonio, si usted ve a un cura en el salón, hay problemas, no debe ir al salón, no sé, digo yo, al menos para bendecirlo, digo yo, entonces, por esto, hay ambientes, en donde, ambientes sociales, en donde el sacerdote no va a estar, y quien evangelizará ahí, quien hablará de Cristo ahí, a veces, uno se siente como decir, bueno yo no he sido preparado, yo no fui al seminario, yo no tengo que decir nada, y comienzan en el ambiente, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de Cristo, a hablar mal de la realidad, y entonces, con una facilidad espantosa, nos callamos, y decimos, eso no es mi trabajo, eso no es mi asunto, y cada uno de nosotros, tiene que ser un enamorado de Cristo, y cada uno de nosotros, en la medida que ama a Cristo, prepara mejor la Navidad, usted no ha visto, yo conozco mujeres enamoradas, enamoradas de su marido, y marido enamorado de sus mujeres, y no digo yo, que llega el cumpleaños, cerca del cumpleaños, todavía 10 días antes del cumpleaños, dos semanas antes del cumpleaños, están preparándole el regalo y todo, ¿por qué? porque en la medida que más ama, más se va a esmerar, en preparar la celebración del nacimiento, y cuando yo veo a un marido, que tiene dos o tres semanas, preparándole la fiesta del cumpleaños, de su esposa, digo, ¡Uy, Dios mío, qué bello, qué belleza, qué belleza, y por eso nosotros en la Navidad, la iglesia nos ha regalado cuatro semanas, para que quien ame mucho a Jesús, durante las cuatro semanas, esté preparándole la fiesta de Navidad, no al revés como hacemos nosotros, que preparamos el puerquito, y es para Jesús, no, para nosotros, y preparamos, ¿y para quién es? para nosotros, y la música es para Cristo, no, no, para nosotros, y la fiesta, entonces yo me imagino a Jesús en esa fiesta, Jesús llega contento allí, en esa fiesta, de repente le arman el arbolito, van a celebrar mi nacimiento, y ahí hay la música, van a poner música, me van a cantar, me van a cantar en mi cumpleaños, y hay puerco, y hay de todo, y pastel en hoja, a Jesucristo le va a encantar, fue tan bueno que yo estoy seguro, que a Jesucristo le encanta, sin embargo, ahí ve a Jesucristo como se lo comen todo, a veces ni gracia le dan a él, se va todo, bailan, se va todo el mundo para su casa, y él se queda que nadie le ha dado su abracito, ni siquiera de felicitación, y esa es la fiesta en la que muchos hogares, celebran la vaciedad de la Navidad, entonces, ¿cómo no esmerarnos a preparar de verdad? estamos todavía a tiempo, desde el segundo domingo, todavía quedan, desde el segundo domingo, hasta el cuarto domingo, y después de ahí viene la Navidad, o sea que tenemos todavía, un tiempo, para que quien no ha preparado, quien no ha pensado, en hacerle un regalo a Jesús, pues se lo haga, entonces le va a decir, ¿y qué le voy a regalar a Jesús? Jesús debe tener todo, no, hay algo que a Jesús le falta, que lo desea, y que desea que tú se lo des, y son tus pecados, ¿para qué? para perdonarlos, él desea, que tu pecado, que tu corazón, se lo entregues a él, ese es el regalo, que Jesús espera de nosotros, en su cumpleaños, ese es el regalo, que puede ser el mayor regalo, porque dando ese regalo, al Señor de señores, él nos da entonces un regalo, que es mucho mayor, como la alegría del dar, cuando uno ha dado, uno se siente lleno, es un misterio, cuando uno da, cuando uno ayuda, uno se siente lleno, y uno lo que ha hecho es soltar, y dar, y entonces se siente lleno, así también, hace y experimenta, imagínense ustedes, cuando uno a quien le da es a Jesús, y recibe de Jesús, imagínense entonces lo que va a recibir, toda clase de bendiciones, y por esto, la Navidad, es un tiempo, en el que celebraremos, la presencia de Cristo, y la fuerza de la Navidad, estará en, íntima relación, con la presencia, que tenga Cristo, en la fiesta de ese 24, dependiendo de cuanto, está Cristo metido, en ese 24, nuestra fiesta tendrá valor, en la medida, en que Cristo está ausente, tendremos que tratar, de llenarlo de otra manera, pero ciertamente, mientras más llenamos esa fiesta, de otra manera, es cuando más estaremos vacíos, porque esas no son, las maneras de poder celebrar, una verdadera fiesta, que celebra, el mayor de los acontecimientos, Dios, Jesús, el Verbo, por quien todo fue hecho, y sin él nada fue hecho, ese se hizo carne, y habitó entre nosotros, se acercó a nosotros, de una manera definitiva, si nosotros no sabemos celebrar esto, entonces somos personas, personas que no sabemos, ni para donde vamos, ya irse a otra religión, o irse simplemente, abandonar la religión, es lo mismo, porque si yo católico, no soy capaz, de enamorarme de Cristo, y mostrar al mundo, la alegría, de ser cristiano, y saber bendecir, a todos los que me rodean, entonces, ser cristiano, y no serlo, es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces? Y la gente pregunta, ¿y para qué nació Cristo? Cristo ha nacido, para que todo aquel que lo desee, si le abre el corazón, y se deja tocar por Cristo Jesús, Cristo Jesús definitivamente, bendecirá su vida, la Navidad, es siempre una oportunidad, para entrar en el tren de la gracia, para entrar en el tren, de la transformación y conversión, y para encontrar en él alegría, y no solamente encontrar alegría, producirla también en el cielo, acuérdense las palabras de Jesús, hay más alegría en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por si es justo, que no necesitan conversión, así que, démosle alegría al cielo, hagamos que el cielo se alegre, que los ángeles, y la corte celestial, contemplen nuestra vida, y pueda alegrarse, porque otro pecador más, tú y yo, nos convertimos, y con ello, alegramos el cielo, preparemos la Navidad, en este segundo domingo, de Adviento, y pidamos al Señor, poder darle a Jesús, el mejor de nuestros regalos, amén, nos ponemos de pie, y vamos ahora, a profesar nuestra fe, juntos, diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó, al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y no vendrá, como gloria, para los caros, vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede, del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, reciba, una misma adoración y gloria, y que abrió, por los orígenes, creo en la iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, amén, hermanos, ahora que esperamos, con gozo, la venida de nuestro Señor, vamos a implorar, con más fervor, su misericordia, para que así, como vino a dar, la buena noticia, a los pobres, y a curar, los corazones heridos, así, también, en nuestro tiempo, conceda salvación, a todos, cuantos la necesitan, por la iglesia, precursora de Cristo, como Juan Bautista, para que prepare, los caminos del Señor, allí, donde apenas, ha llegado, el anuncio, de su venida, roguemos, al Señor, por los que trabajan, por la luz, la justicia, la prosperidad, para que descubran, en su empeño, el proyecto grandioso, de Dios, revelado en Jesucristo, roguemos, al Señor, por los enfermos, y todos los que sufren, para que puedan, experimentar, en su vida, el consuelo, de Dios, roguemos, al Señor, por nuestras, comunidades cristianas, para que, mientras esperamos, la venida del Salvador, realicemos, obras de justicia, de paz, y de amor, roguemos, al Señor, por nosotros, para que la venida, de Cristo, nos libre, de toda esclavitud, y perdone, nuestros pecados, roguemos, al Señor, por todos los que, se han alejado, de la iglesia, por culpa, de nuestro antitestimono, para que el Señor, buen pastor, les caiga atrás, los bendiga, y los ayude, con mansedumbre, a volver a redir, y encontrar en él, la verdadera alegría, roguemos al Señor, por todos los aquí presentes, y por los televidentes, que están participando, en esta Eucaristía, para que el Señor, sea su auxilio, y experimenten siempre, la alegría, de tener a Cristo, en el corazón, roguemos al Señor, Dios, todopoderoso, y eterno, que salvas a todos, y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones, de tu pueblo, y concédenos, que el mundo camine, por tus sendas de paz, y que tu iglesia, se alegre, en tu piadoso servicio, por Jesucristo, nuestro Señor, pueden sentarse, El Señor nos ha reunido, junto a Él, el Señor nos ha invitado, a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón, cuando Señor, tu voz, llega en silencio a mí, y mis hermanos, me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida, mi oración, el Señor, el Señor nos ha reunido, junto a Él, oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mí de ustedes, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso, el Señor recibe de tus manos, este sacrificio, para la base y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y de todas sus santas, y de la iglesia, amén, que los ruegos, y ofrendas de nuestra pobreza, te conmuevan Señor, y al vernos desvalidos, y sin méritos propios, acude con pasivo nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, le damos gracias Señor, tú nos has creado, para que podamos conocerte, amarte, y vivir siempre contigo, muchas veces has ofrecido, los hombres tu amistad, y por medio de los profetas, nos has enseñado, a esperar en tus promesas, cuando llegó el tiempo, que tu pueblo había deseado tanto, nos mandaste a tu único hijo, como hermano mayor, de nuestra familia, para que todos pudiéramos vivir, como amigos tuyos, cuando él vuelva al fin del mundo, nos invitará, a esa fiesta de la vida, en la felicidad de su casa, por eso Señor, estamos contentos, le damos gracias, y nos unimos a todos los que creen en ti, y con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo, diciendo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria, santo es el Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros, y eres misericordioso con todos, te damos gracias sobre todo, por tu Hijo Jesucristo, Él es tu palabra, que nos mantiene despiertos, y en las cosas pequeñas, y en las grandes, nos ayuda a descubrir, las pruebas de tu amor, y la alegría que viene de ti, Él nos reúne aquí, alrededor de esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo, que Él hizo en la última cena, Padre bueno, envía tu espíritu, para santificar este pan, y este vino, de manera que sean, el cuerpo y la sangre, de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo, porque Jesús antes de morir, por nosotros, mientras estaba cenando, por última vez, con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, tomate y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, tomó el cáliz, y te dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, sobre todo, nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre, al nombre, sobre todo, nombre, mis hermanos y hermanas, el misterio ha ocurrido, Jesús se ha hecho presente aquí, y este pan y vino se han transformado, en el cuerpo y la sangre del Señor, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti, recordamos llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos, en este santo sacrificio, que le entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección, Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros, con tu hijo querido, él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste, por eso llenos de alegría, te cantamos, Padre tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias, Padre tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias, Él vive ahora junto a ti, y está también con nosotros, Padre tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias, Él vendrá lleno de gloria, el fin del mundo, y en su reino no habrá pobreza ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar, Padre tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias, Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa, para que en alegría del Espíritu, comamos el cuerpo de tu hijo, haz que este pan de vida eterna, nos dé la fuerza, y nos ayude a servirte cada día mejor, acuérdate del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestros obispos Nicolás de Jesús, y de todos los obispos, da a tus hijos la gracia de hacerlo todo bien, incluso las cosas pequeñas de cada día, y de disponernos así, para recibir a Jesús que se acerca, acuérdate también de nuestros hermanos, que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María la Madre de Jesús, con San José su Esposo, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo, para siempre, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres reina, por los siglos de los siglos, mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vense fraternalmente la paz. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Señor, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a participar de esta mesa. Señor, no soy digna que irles a mi casa, pero una palabra que me llaman a la paz. Cuerpo de la sangre de Cristo, no valen para la vida eterna. Cuerpo de la sangre de Cristo, no valen para la vida eterna. Cuerpo de la sangre de Cristo, no valen para la vida eterna. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti, mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerzas. Mi corazón, mi corazón no se ensancha, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, nada, porque sin ti, todo suena vacío. Sin ti, nada, porque sin ti, todo me deja tristeza. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Porque es su Cristo nuestro, Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. En este domingo de Adviento celebramos que Cristo ha resucitado y lo celebramos en clave esperanza, esperando en Él. También gracias a los televidentes que participan de esta Eucaristía y que el Señor en esta celebración nos ayude a fortalecernos y sobre todo a enderezar caminos para poder caminar y hacer de veras de la Navidad una fiesta de fe, una fiesta de plenitud en nuestra vida. Señor, esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busque en esta vida la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busque en esta vida la gran liberación. Un pueblo que busque en esta vida la gran liberación. Un pueblo que busque en esta vida la gran liberación.